Es el mes de abril, y para celebrar el cumpleaños del estimado Watanuki, y también para celebrar y entender la película que se aproxima en unos cuantos días sobre XXXHolic, vayamos a ver rápidamente la historia del anime. Así que vayan dejando su poderoso like, que eso me agradaría mucho, y sin más que decir, podemos comenzar. El anime comienza presentándonos a un chico de preparatoria de nombre Watanuki Kimihiro, un chico quien vive solo porque sus padres fallecieron tiempo atrás. Watanuki tiene un don, el cual es ver todo aquello que tenga que ver con lo sobrenatural, o se hace espíritus. ¡Ay Dios mío, Jesucristo de Nazaret, María Teresa de Calcuta, loco! Cosa que a él le molesta mucho porque siempre está siendo perseguido o molestado por estos. Los azares de la vida lo llevarían frente a una casa, donde es recibido por dos pequeñas niñas de nombre Maru y Moro, quienes ellas llevan a Watanuki dentro de la casa. Así, muerde el cebo. Presentándolo frente a la dueña del lugar, una hermosa mujer alta de nombre Yukichihara. ¡Ay princesita, ay, ay preciosa! Explicándole a Watanuki que el lugar donde está es una tienda de deseos, tienda donde las personas van a parar para cumplir sus deseos. La persona, para que se le cumpla su deseo, tiene que dar algo igual de valor a lo deseado, ni más ni menos. Watanuki le valdría madres todo esto, pero al saber que puede quitarse encima el don que posee, decide estar al lado de Yuko. Pero esta última, le engañaría quitándole su reloj, porque ese objeto servirá de pago tan solo por la presentación. Proponiéndole que, para cumplir su deseo, se quede como asistente de ella, y si llega a recaudar el valor de su deseo, algún día se lo cumplirá. Es así como Watanuki, a partir de su momento, ayudaría en la tienda de los deseos, y a la vez, asistiría a la escuela. En la escuela, conoceríamos a dos amigos de Watanuki y quienes serán importantes más adelante. Por un lado, tenemos a Himawari Kunogi, un estudiante de preparatoria, quien nuestro Watanuki está enamorado de ella. Por otro lado, tenemos a Domeki Shizuka, un estudiante de preparatoria, con quien Watanuki no se llevaría del todo bien. Tu mamá, pendejo, tu mamá. Pero aún así, con el paso del tiempo, se irían tolerando. Aquí hacemos una pausa en el anime, y pasamos por un momento al manga, ya que hay un aspecto que el anime no cuenta bien. Un día, a la tienda llegarían varias personas de otras dimensiones, donde Watanuki, por órdenes de Yuko, despertaría a dos pequeñas criaturas, Mokona Sol y Mokona Larg. Criaturas ovaladas quienes ellas, tienen habilidades distintas, entre ellas, viajar por dimensiones o conectarse por las mismas. Mokona Larg sería quien se quedaría en la tienda, al lado de Watanuki. Y es que, Watanuki no solamente está de chacha en la tienda, sino que también iría conociendo poco a poco el mundo sobrenatural y del esoterismo. Un día, Watanuki recibirá la visita de Ame Warashi, un duende de la lluvia, quien ella está en busca de Yuko para pedirle un favor, el cual es que Watanuki le ayude con algo que no pudo lidiar sola. Watanuki le pedirá ayuda a Domeki, quiera o no, y también a Himagari, quien esta última le daría sus listones a ambos, listones que utilizarán en un momento. Ame Warashi llevaría al dúo dinámico frente a unas hortencias, hortencias que han tomado una tonalidad fuera de lo normal. Watanuki tendría como misión averiguar el porqué tienen esa tonalidad, y es así como él se posaría frente a las hortencias, siendo jalado por una extraña sombra. Resulta ser que el espíritu de una niña estaba perdida, y Watanuki fue arrastrado frente a ella para que así pueda guiar su espíritu de tal modo que descanse en paz. Watanuki despertaría y se indignaría porque Domeki no hizo nada. Yuko le diría que no diría lo mismo si él estuviera bajo la lluvia por 10 horas. Resulta ser que Watanuki estuvo a punto de morir al tratar de salvar el espíritu de la niña, si no hubiera sido por Domeki, quien él estuvo buscando a Watanuki desde el momento en que desapareció, pero gracias a los listones de Himagari es como Domeki dio a Watanuki al mundo real. Por otro lado, sabríamos que la niña a quien ayudó Watanuki era una niña que había desaparecido hace un año atrás, y su cuerpo no fue hallado sino hasta ahorita. Ese cuerpo era el que estaba poniendo de color rojo sangre a las hortencias, Amei Warashi diría y dejaría en claro que ella no quería ayudar a la niña, ella solamente quería ayudar a las hortencias por el maltrato que estaban teniendo, dejando en claro su desprecio por los humanos al decir que ellos solamente son una especie que ensucian todo, lo que se les da. Más adelante, Watanuki conocería a Sashiki Warashi, hermana de Amei Warashi, quien ella trataría de conocer a Watanuki porque ella se había enamorado de él. Ay, el amor. Al igual que conoceríamos mucho más adelante un zorrito, quien este le tendría mucho cariño a Watanuki y sería su fiel mascota. Varios encargos llegarían a Watanuki donde se habría involucrado Domeki, haciendo que ambos poco a poco se lleven mejor. Y es que Domeki, para Watanuki, es su protección. Domeki tiene un don y ese es el de repeler todo aquello negativo. ¿Por qué todo es tan pinche raro aquí? Un día, conoceremos a una niña de nombre Kohane Tuzuri. Una niña que es Medion y que por esto último, su madre la lanzó al mundo de la televisión para demostrar su don. Pero obviamente, ella no era feliz debido al trato de su madre. Al comienzo esta última sí trataba bien a Kohane, pero con el paso del tiempo, su interés fue más por la fama de su hija que por el lazo de ambas. Esto llevó a que Kohane fuera perdiendo sentimientos, adoptando así una actitud tranquila y solitaria, pero manteniéndose fuerte por el bien de su madre. Gracias a que conoció a Watanuki, pudo salir adelante y pudo saber que ella no está sola, que tiene el apoyo de Watanuki y Domeki. Les prometí no llorar, pero lo voy a hacer. Más adelante, Domeki ayudaría a Watanuki porque se atoró en una telaraña. Al día siguiente, Domeki sentiría un extraño malestar en el ojo derecho. En su ojo, se había impregnado una telaraña. Watanuki trataría de llevar a su macho con Yuko, pero él revelaría que no puede, ya que él no tiene el permiso de entrar en la tienda de los deseos. Watanuki iría con Yuko para saber del por qué esto le está pasando a Domeki. Aquí sabríamos que esto fue a causa del rencor de una araña. Rencor que nació porque Domeki destruyó, en teoría, su hogar. Esa misma noche, Domeki se curaría de su ojo. En la mañana, Domeki y Watanuki irían a la escuela juntos, pero Domeki, al ver que Watanuki tenía un parche en el ojo, sospecharía de él. Y al quitárselo, descubriría que Watanuki tiene el ojo derecho totalmente ciego, el mismo ojo que Domeki tenía lesionado. Deberíamos besarnos para romper la tensión. Este último, al ver que Watanuki ni a nalgadas le quería decir del por qué tiene el ojo así, iría con Yuko. Aquí sabríamos dos cosas muy interesantes. El que Domeki no puede entrar a la tienda de los deseos porque él aún no tiene uno. La tienda de los deseos solamente es abierta para aquellas personas que en verdad tengan un deseo simbólico. Domeki, por el momento, no lo tiene. La otra cosa que sabríamos es que Watanuki haría un trato con Yuko, darle visibilidad al ojo de Domeki, haciendo que Watanuki pierda el ojo derecho, dándoselo a Domeki. Pero esperen, si esto se estaba yendo a la mierda, sería aún más a la mierda. Una tarde, Watanuki sería advertido que Sashiki Warashi había sido raptada. Ella había sido secuestrada por esta mujer, de nombre Horogumo, o también conocida como Lady Araña, la jefa entre todas las arañas. Lady Araña también había sido responsable de hacerle daño a Domeki, al quitarle su ojo derecho. Debido a que Watanuki le dio su ojo a Domeki, el ojo que Horogumo tenía fue cambiado por el de Watanuki. Sashiki Warashi, al saber que Watanuki perdió su ojo, iría con Lady Araña para recuperarlo, pero fallaría en el intento. Watanuki iría a salvarla con ayuda de su amigo Zorrito, pero sacrificando en el proceso su ojo derecho. Ah sí, y se me olvidaba, Domeki le daría la mitad de su ojo a Watanuki, de tal modo de que pudiera ver. Agregando así una característica muy peculiar de Watanuki, el tener dos ojos de diferente color. Las cosas se arreglarían por el momento, pero las desgracias apenas estaban comenzando. Watanuki durante todo este tiempo siempre estuvo siendo advertido por Yuko, Ame Warashi y demás personas sobre que no se involucrara tanto con Himawari, pero Watanuki como el necio que es, le valdría madres. Debido a su negligencia, Watanuki caería de una altura muy alta en la escuela, y debido a los varios vidrios de la ventana donde se cayó, tendría muy grandes heridas. Watanuki despertaría en la tienda al lado de Yuko, quien este recibiría la visita de Himawari. Aquí se nos revelaría que Himawari tiene un tipo de don, pero un don negativo, el cual es tener una muy mala suerte. Es por esa razón que Yuko siempre le estuvo advirtiendo a Watanuki de que tuviera cautela con ella, y el por qué Domeki siempre estaba cerca de Watanuki y de Himawari cuando ellos dos estaban solos, ya que indirectamente, Domeki ha protegido a Watanuki de la mala suerte de Himawari. Himawari le expresaría su tristeza a Watanuki al decirle que, por su condición, ha estado sola durante todo este tiempo, porque cada persona que conoce siempre le pasan desgracias más adelante. Pero cuando conoció a Watanuki y Domeki, no pasó nada, es por esa razón que los estima mucho. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo carajos Watanuki sigue con vida si casi se desangra? ¿Y el por qué Himawari y Domeki están en la tienda de los deseos si ellos no podían entrar? Bueno, es porque Himawari y Domeki se volvieron clientes de la tienda. Ambos, para salvar a Watanuki, pagarían un precio. Himawari pagaría el precio de tener las cicatrices de Watanuki por el accidente, y Domeki pagaría el precio de darle toda la sangre que Watanuki perdió durante este mismo. Pero claro, esto lo mantendrían en secreto. Watanuki no sabría nada de esto. Yuko le daría un huevo a Watanuki, donde nacería algo relacionado a lo que Watanuki desee en ese momento. Al saber sobre la soledad de Himawari, desearía tener un amigo al cual no le afecte la mala suerte de Himawari. Nació así esta pequeña ave, quien sin importar la mala suerte de Himawari, no será afectado. Y quien esta ave, obviamente sería regalada a Himawari. Todo iría normal y tranquilito, pero lamentablemente, un día, Watanuki se encontraría con las personas que ha estado ayudando desde que conoció a Yuko. Pero este, al mencionar a Yuko, las personas no la recordarían. Watanuki se pondría en alerta e iría a ver a Yuko. Al entrar a la tienda, Watanuki sería dirigido a un espacio vacío totalmente oscuro, donde se encontraría con Yuko, quien ella estaría atada. Watanuki trataría de salvarla, pero sería inútil. Una fuerza desconocida le impediría moverse. Yuko explicaría que ella no pertenece a este mundo, el mundo de los vivos. Ella debió de irse desde hace tiempo, porque ella, en sí, está muerta. Su tiempo había sido detenido, manteniéndola viva todo este tiempo. Pero, debido a una acción, llegó el momento de su partida. El momento de que ella muera. Yuko le pediría disculpas a Watanuki de no poderle cumplir su deseo. Y esto es porque, en sí, es un deseo que no se puede cumplir. Watanuki se le rompería el corazón por todo esto. Aún así, le prometería a Yuko que él estará esperando su regreso en la tienda de los deseos. Despidiéndose así de Yuko. Mario y Moro sabrían de la muerte de Yuko e irían a llorar con Watanuki. Watanuki tomaría la dura decisión de abandonar el mundo ordinario, sus amigos y su vida escolar para volverse el dueño de la tienda de los deseos. Pero, al hacer esto, él tendría una condición. El no poder salir de la tienda y permanecer en ella. Pero Watanuki no le importaría esto. Ya que, como le prometió a Yuko, él estará esperando su regreso pacientemente en la tienda. Yuko, todo este tiempo, sabía del destino de Watanuki. Por esa razón, le hizo trabajar junto con ella, para que sí, él se volviera dueño de la tienda de los deseos. Y de esta manera, terminaría el anime. Espera Alex, pero ¿qué pasó después? ¿Por qué Watanuki se quedó en la tienda? No creo que solamente haya sido por Yuko y ya. Porque Yuko murió y tenía su tiempo detenido. Y las ovas, ¿por qué no cuentas las ovas del anime? A ver, hay que aclarar varias cosas. En primera, las ovas no las conté porque en sí son relleno. Y como lo dicen las mismas clan, XXXHolic termina con la muerte de Yuko. Pero la historia continúa en XXXHolic Rei. Ambas historias son diferentes, aunque tengan el mismo nombre. En segunda, para saber del por qué Yuko tenía su tiempo detenido, el por qué del Sakura y de Shaoran, y entre más aspectos, tendrán que ver la historia de Tsubasa Resolve Chronicles. Historia que va a la par con Holic y que sirve como complemento para entender esta última. Y no se preocupen, ya hemos contado el inicio y el final de Tsubasa Resolve Chronicles en el canal. Videos los cuales pueden ir a verlos con los links de aquí arribita o en la descripción. Holic continúa en el manga, pero si quieren saber cómo termina Holic o más de la historia de este, este video tiene que llegar a 500 likes. Así sacaremos el resto de la historia. No obstante, con lo que vimos el día de hoy, es más que suficiente para poder entender la película de Holic que sale el 29 de abril en Japón. Ya que la película abarca desde cómo Watanoke conoció a Yuko hasta la muerte de esta última. ¿Qué te pareció el anime de Holic? ¿Te pareció algo interesante? ¿Lloraste con la muerte de Yuko? Déjamelo saber en la caja de comentarios. No olvides dejar tu poderoso like, activar la campanita y comentar lo siguiente. Si comentas la escena anterior, obviamente recibirás un hermoso corazón. Síganme en todas mis redes sociales, síganme en mi canal de Twitch y únanse al Discord de la patrona y mío. Y claro, suscríbanse a este bonito y hermoso canal. De este lado derecho estarán apareciendo más videos de Holic, más animes y más contenido del canal que les pueden gustar. Así que vayan a verlos y dejen su like. Yo me despido, cuídense mucho y nos vemos muy pronto en un próximo video. Hasta luego mis amantes de Holic. Hasta luego.